Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Papi, tú me tienes así calada De punta a pie arreglada Quiero que me dejes más Pa' yo complacerte, ay Vamos a romper la discoteca Como si la cosa se pusiera bien fresca Vamos a romper la discoteca Como si la cosa se pusiera bien fresca Uh, abusadores Arrasa con todo como ciclón Uh, abusadores Eres rolo el perdedor Si crees que conmigo tú juegas Papi, no aguanta la pelea Esta leona no tiene freno Aguanta la pelea Ahora es mi lugar favorito Abuela de la sola Quiero que me quitas hoy, baby boy Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora, a tu hora Dame, dame, dame eso Papi, quiero darte un beso O quizá más que eso O quizá más que eso Dime qué es lo que pasa Bébete pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desatacarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Yo te espero sin nada